En agosto del año anterior se acreditó la Casa de Abuelos Alegrías de Vivir, institución que elevó el confort de manera general para que los ancianos se sientan bien y tengan una vejez saludable. Estamos exhortando a toda la población que tenga un adulto mayor en su casa, que nosotros tenemos capacidad y brindamos un servicio de calidad donde los abuelos se van a sentir mejor, se sienten atendidos, tienen su alimentación. Sin embargo, las plazas no han sido cubiertas en su totalidad por las inquietudes que existen con el precio de la estancia en la Casa de Abuelos. Los abuelos que pagan 180 pesos son aquellos que cobran más de 300 pesos. Los demás son beneficiados por la asistencia social o el familiar cuando hace el convenio de pago con nosotros es responsable de pagarlo. ¿Es decir que esto contribuye a que los abuelos asistan o que se llenen las capacidades de la Casa de Abuelos? Claro que sí, así mismo es. Ellos pueden venir sin ninguna dificultad, que se les hace el estudio socioeconómico como está establecido y siempre van a ser beneficiados. Todo aquel que no tenga la capacidad de pago, la asistencia social lo ayuda. Pero más allá del precio de la institución, hay que tener presente que la Casa de Abuelos es un sitio donde se socializa, se realizan actividades y sobre todo están acompañados. Hechos que contribuyen a elevar la calidad de vida de los ancianos ante el rápido envejecimiento poblacional de la isla. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.